¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, es que este joven comediante mexicano, Alan Saldaña, no da un respiro, ole, no se pierde ni una, como decimos en Colombia, no se pierde ni la correa de un catre. Oigan, Taylor Swift en México, monólogo. Oigan, esta mujer, sí, bueno, ella es estadounidense, no estoy segura exactamente de qué lado, de qué estado, no conozco mucho de su historia. Obviamente he escuchado alguna de sus canciones, pero así que yo diga, ¡la locura del mundo! Pues no, 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 no hacía ese nivel de pasión, pero sé que la gente la ama a morir en muchos lugares del mundo. Y ahorita que anda en su tour, en su gira, pues la gente como que se vuelve loca por conseguir un ticket para poder ir a verla, bueno, un boleto y como que es toda la sensación y bueno, todo este tema. Así que estoy segura de que pasaron cosas en México. Lo único que me enteré por ahí fue como de un TikTok, que un chico que no me sé el nombre estaba intentando conseguirle un ticket a alguien que quería entrar y entonces se le regaló un iPhone a alguien para que intercambiara su boleto por el iPhone y sí, finalmente lo logró y le consiguió el ticket a la niña que tenía el sueño de ir a verla. Pero bueno, mijos, vamos a ver este monólogo, nos vamos a divertir como siempre. Ya sabemos que Alan Saldaña se pone con un humor muy picante, muy acorde de ser mexicano, un humor picante, sarcástico. Así que sin más nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col. Ahora sí, mijos, hagámosle porque esto pinta bueno. Ay, 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 listo. Bendita sea la corrupción del gobernante que mandó poner ese puente y dejó de tapar los baches para desviar fondos, güey, para que nosotros pudiéramos ver ese concierto. O sea, porque mira, por algo estaba ahí. ¿Cómo así? ¿Por qué dice esto? A la saldaña, el A de la conciencia. Vino mi comadre Taylor Swift aquí a la Ciudad de México a presentar su concierto y yo encantado porque yo soy fan de Taylor Swift. O sea, a mí yo no sé qué canta porque yo no sé inglés, no lo entiendo, pero el ritmo... O sea, eso sí me lo sé, yo tenía que ir a su concierto, o sea, no me podía quedar fuera, o sea, no iba a cantar sus canciones porque no entiendo, pero mínimo estar... Ahora, nadie se iba a dar cuenta, todo el mundo estaba igual que yo, o sea, no, 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 o sea, íbamos a ir concierto, pero el pedo es que vino la semana que andaba más jodido, o sea, la semana donde me tocó comprar los útiles y luego aparte el regreso a clases, la mochila, o sea, no, un gastadero bruto, o sea, y luego todavía no me dan la tanda, faltaban dos semanas para que me dieran la tanda y luego ya no tenía crédito en Compartamos, o sea... Oigan, 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 esperen, esperen, porque es que hay mucha nueva información aquí. Contarles que me ha sorprendido que ustedes los mexicanos tienen el mismo calendario escolar que acá en Estados Unidos, ustedes empiezan, o bueno, ustedes no, los estudiantes que están todavía en primaria, secundaria, bachillerato, empiezan en agosto y pues algunos en septiembre, ese es el calendario B. En Colombia nosotros empezamos el año escolar en febrero, hay una pequeña vacación a mitad de año y terminan en noviembre, en cambio ustedes son como aquí en Estados Unidos, se empieza en septiembre y se termina en junio y tienen las vacaciones de verano, muy curioso eso. Y segundo, cuando él dijo tanda, le entendí, porque ya pues es mi experiencia del lenguaje mexicano, pero si no hubiera sido, por eso no hubieran sabido. En Colombia le llamamos cadena, a eso de que se presta, pues como que se ahorra dinero con un grupo de personas y se van turnando hasta ver quién va a recibirlo, como un ahorro, eso nosotros le llamamos cadena. De estandar. De estandar. Y luego me ayudaron conmigo porque los de la producción pusieron una pantallota gratis y desde ahí, güey, desde ahí, güey, o sea, haz de cuenta que yo estaba en primera fila, hermano, o sea, yo era feliz porque desde ahí se veía Taylor Swift y yo en el puente estaba, o sea, estaba bien emocionado desde ahí, o sea, y económico, me tocó el mejor lugar del puente, nomás el viejito del que se dormía abajo me pidió cover, pues porque tenía un buen trabajo. una cadenita para subir el puente, pero se los pagué, que tanto son 20 pesos por ver a Taylor Swift si los traía, dije chingues madre andaba desbordando el dinero, yo me tocó al lado de la señora que vendía que duritos, que papitas que chicles, que sol, aguas, cocas no me toco la madre, lo que yo hay cuenta que te digo que estaba en VIP yo o sea, ahí tenía todo, ay yo no me acuerdo quien fue, pero en Colombia pasó lo mismo que fue una cantante ay no me acuerdo quien fue, pero sé que fue así como la sensación y que la gente desde afuera podía disfrutar más del concierto y de las pantallas que los mismos que estaban ahí adentro o sea, imagínense, ay es que no me acuerdo eso fue hace relativamente poco si hay algún colombiano por acá y saben, creo que se hizo en el salitre, algo así, bueno no sé en fin, pero vean las ironías de la vida, muy curioso eso tenía que irlo sin enfrente tenía un viejito cuidando que olía feo para que nadie se subiera al puente tenía la señora que vendía los chicharrones y yo ahí bailando en el puente todo era perfecto todo era perfecto el jueves pude ver el concierto el viernes llevé a mi nalguita a ver el concierto y el sábado que llevaba mi familia un pinche pendejo envidioso le tapó, o sea, ¿por qué son así, güey? o sea, ¿por qué son? si somos los mismos, somos los mexicanos hay que apoyarnos, güey, déjale tantito abierto, hombre somos muchos jodidos bueno, no nomás se iban al puente éramos un chingo de güeyes en el puente viendo a Taylor Swift nos partiste la madre a todos chingaste la economía de la señora de las frituras chingaste la economía del vagabundo, güey, o sea ya había sacado pa' todo el mezcal de la semana y ahora los sábados se empinó, güey, o sea o sea, ¿tú por qué? porque un pinche envidioso el sábado en la mañana le tapó ¿por qué son así, güey? o sea, qué ganas de chingarles entre mexicanos mira, está ahí tan y tan peor que Yaritza o sea, de verdad o sea, todavía Yaritza se la perdono pero el que tapó eso, güey, que no mames, güey o sea, que él no le costaba nada, güey al que nos hubiera dejado ser felices a los jodidos el único puente que se podía porque, eh, le di dos vueltas al Foro Sol, güey dos, güey, buscando otro pinche puente subiéndome a los árboles, güey subiéndome a las bardas, güey, o sea no mames, güey, o sea, yo con tal de ver ahí y no ninguno se veía como en ese puente o sea, neta, ¿por qué son así las razas, güey? o sea, que chinga a su madre el que le tapó, güey, o sea, de verdad que chinga a su madre y si fueron vanos, que chinguen a su pinche madre todos los que le taparon porque son mamadas, güey, o sea, son mamadas, güey o sea, ellos con madre, va, como los contrataron y estaban viendo a Taylor Swift o sea, uno, no mames por algo pusieron el puente y para nosotros los que queríamos ver a Taylor Swift porque bendita sea la corrupción del gobernante que mandó poner ese puente y dejó de tapar los baches para que, para mandar contra tal ingeniero que pusiera ese puente el arquitecto para desviar fondos, güey para que nosotros pudiéramos ver ese concierto o sea, porque mira por algo estaba ahí nunca utilizamos los puentes nunca subimos siempre nos vamos por abajo pero para ver el concierto estaba perfecto ese puente o sea, de verdad había, hasta el día que se subió nunca pasa nadie por aquí dijo la señora siempre estoy yo sola todos se pasan por abajo o sea, que bueno que hay gente aquí o sea, por algo para que un pinche lo tape o sea, que pinche ganas de chingar, güey o sea, no mames, güey por ese puente llevo otra vez por el PRI o sea, ya ahora no chingar su madre perdieron mi voto o sea o me mandan a quitar el pendejo ese que tapó ahí, güey o no voto por ustedes, güey que arriba morena pero como buen mexicano encontré de dónde se metió con la política, muchachos qué opinan ustedes de ese comentario cómo lo toman yo la verdad estoy tratando de analizarlo o simplemente lo digo como por decir nombres de partidos políticos se ve el concierto después de darle la vuelta completa al Foro Sol después de estar investigando desde todos los ángulos posibles para ver el concierto encontré uno donde veía y mucho mejor que el pinche puente pero no les puedo decir porque es mi lugar secreto porque miren los mexicanos siempre nos vamos a meter en todo fiesta que nos inviten un mexicano me entra o sea desde niño lo traemos inculcado nuestra mamá ya métete a la fila pide pastel, hombre pide bolsita pero ya me dieron baile, pedí pide también para tu hermano o sea lo traemos en la sangre o sea nosotros nos metemos no hay fiesta no hay peda no hay reunión no hay 15 años que nosotros no podamos entrar a ver y chupar y comer de gratis o sea porque somos tercos güey somos tercos donde donde sean somos como la suegra nos metemos en todo hasta lo que no nos importa güey o sea es más somos porque somos tercos y ahí dice en el óxido la puerta jale nosotros le empujamos si dice empuje le jalamos si dice salida entramos güey aunque sea de esas eléctricas ahí estás brinque brinque para que te detectes pero entramos estamos como pendejos hasta que viene un güey saliendo para podernos meter nosotros o sea donde se encuentran nos metemos o sea cuando dice manejen no manejen pedos nosotros manejamos pedos güey porque somos tercos así que no va a haber lugar donde no podamos entrar de a gratis eso lo traemos en la sangre si no no somos mexicanos y encontré mi lugar secreto pero no se los voy a decir yo sé que quieren que se diga pero no porque estoy guardando ese lugar ¿qué tal si viene otro artista que está internacional? ¿qué tal si viene Madonna? o Usain Road o ay Dios mío alguien así bien cabrón desde ahí los voy a ver desde ahí los voy a estar viendo o qué tal si de repente Juan Gabriel no estaba muerto y se presenta en el Foro Sol o o o con un toco con Michael Jackson y y y reviven a Freddie Mercury con las esferas de dragón o sea yo desde ahí los voy a estar viendo o sea no por eso no les voy a decir mi lugar así que el sábado aunque me pusieron esa madre yo vi el concierto y el domingo volví a ir pero mi vieja ya fue cuando se puso tóxica mi vieja eh ¿a qué vas? cuatro días viendo a la pinche vieja esa ¿qué le ves? ¿qué le ves? le digo no seas celosa mi amor mira yo la veo a ella por su talento ni chichis tiene tengo más chichis yo que ella o sea ¿por qué crees que la voy a ver? o sea yo la voy a ver por su talento me gusta su música porque está bien chingona para hacer tiktok ¿en serio? es que a mí me falta seguirla ahí les dejo otro monólogo después les está gustando mucho estos monólogos si les gusta activen su campanita de notificaciones suscríbase al canal y recuerden dejarnos acá comentarios de qué otro monólogo quiere que hablemos y nos vemos en otro monólogo déjalo un saldaño sí, 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 es bonita tiene talento y todo pero bueno, no sé tal vez son géneros o no sé no me llama la atención nunca me he sentido así como que yo diga me muero por ella así una cantante estadounidense que me guste Alicia Keys la de New York concrete jungle we dreams are made oh there's nothing you can do ella me parece hermosa fue un concierto de ella Adele pero Adele es de Reino Unido entonces no aplica pero pues ahí tienen a su a su chica a su Tyler se pronuncia Tyler Swift así se pronuncia ¿verdad? Taylor Taylor Swift creo que se dice ahí la tienen ustedes y pensé que esas cosas solo pasaban en Colombia de que pudieran darse la oportunidad de ver una tremenda artista por la que mucha gente tuvo que pagar costos los hicimos por un boleto pero que finalmente no la pudieron ver o sea es decir la pudieron ver pero no tan bien como los que no tuvieron ni siquiera que pagar es muy curioso oigan hablando de artistas y de música y de conciertos ¿saben ustedes por quién sí me muero? literalmente bueno porque siento que me recuerda a una etapa de mi vida muy bonita que fue mi adolescencia ay yo soy generación rebelde yo soy generación RBD y cuando me enteré que iban a volver a estar juntos en concierto y todo eso averigua el precio acá pues para ir acá no no inventen o sea si lo máximo y todo lo que ustedes quieran pero un boleto uno solo más de mil dólares y no era ni siquiera al frente ahí como un boletito más o menos y yo ay no tampoco si soy rebelde sin embargo hubiera estado chévere tal vez ir en México creo que estaban más baratos los boletos ay pero bueno ya no se dio no se dio a mis hijos ni modos ustedes cuéntenme si son fan o no de Tyler Swift y cuál es su canción favorita cuál me recomiendan será que de pronto no la ha explorado y no la he escuchado lo suficiente no la consumo honestamente no la consumo tengo que enterarme más de su música verla a ver si de pronto también me vuelvo una fan número uno mis queridos cuéntenme ustedes qué opinan de este fonólogo y recuerden irse también al canal de Alan Saldaña Oficial para que dejen ese like y se suscriban al igual que lo dejen por acá con mucho amor dejen ese like suscríbanse al canal activen la campanita compartan este video los espero en todas mis redes sociales estoy con Alexa López con mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana los veo en un próximo video háganle pues chao mijos un próximo video